¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más a mi canal y en este caso quería hablaros del champú para caballos. Después de ver muchas, incluso, noticias en la televisión sobre que hablaban de productos milagrosos, de que finalmente no era así, tal... Yo quería aclarar que en ningún momento, por lo menos yo, había pensado que el champú de caballo era un producto milagroso. De hecho, el champú de caballo, su principal propiedad es la biotina, que lo que hace es aportar una ayuda para que el pelo esté nutrido, esté brillante... Y todo esto ayuda a que el pelo pueda crecer rápido. No significa que sea un producto milagroso, no significa que porque lo apliquemos tres veces, va a lograr que tengamos una melena súper larga ni nada de eso. Simplemente que ayudamos a cuidar el cabello y eso hace que quizá podamos ayudar un crecimiento o tengamos un crecimiento algo más rápido, ¿no? Yo quería hablaros del que estoy usando, que es el champú de A, el champú de caballo que está comercializando Mercadona. Su precio es de unos 8 euros aproximadamente y llevo ya pues casi desde navidades usándolo. En la primera aplicación sí que la noté algo el pelo súper seco y me informé y desde luego había que usarlo una vez a la semana. Y siempre con productos que hidraten el cabello después como mascarilla y etc. La verdad que estoy muy contenta porque sí que he notado el pelo más brillante, también he notado que me ha crecido algo más rápido y la verdad que sí que voy a seguir usándolo. También os quería hablar de otros que no son de Mercadona, son de tiendas para animales. En concreto tengo este que es un champú para caballo con aloe vera y huele a fresa. Este ya sí que se sube algo más de precio, son unos 12 euros y por ejemplo en el modo de empleo pues explica cómo hay que usarlo en un caballo, ¿no? Dice que mojar abundantemente la piel del caballo con agua y eches el champú en la esponja y frote la piel para producir buena espuma. Es decir, esto es un producto para animales pero contiene aloe vera, contiene biotina y por supuesto si lo usan para el pelo del caballo también sirve para el uso humano. Bueno, pues simplemente era eso, era aclarar que no son productos milagrosos pero que sus componentes son bastante específicos como la biotina que son muy recomendados sobre todo para tratamientos de alopecia y demás y que bueno, que no son milagrosos pero sí que ayudan bastante a fortalecer, hidratar, dar brillo y por supuesto acelerar ese proceso de crecimiento del cabello. Yo os animo a que lo probéis, que me comentéis vuestras dudas, vuestras experiencias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!